Ha sido un evento muy sustancioso, tanto para el Instituto como para el grupo de mujeres que está asistiendo. Han permanecido en el seminario 70 mujeres, ininterruptivamente, de 80, que en el grupo tuvimos a lo largo del seminario, 10 solamente que, por alguna razón, como yo laboral, quedan fuera de sus posibilidades a asistir al seminario. Este fin de semana nos estaremos terminando en las instalaciones del Hotel Gándara, porque este fin de semana se concluye con la celebración de talleres, talleres en donde se van a manejar temas como la construcción de un discurso, un simulacro de debate, y se requiere un espacio distinto al que genera este recinto. De tal suerte que sí, estaremos culminando con éxito este fin de semana venidero el seminario de la mujer en un nuevo Congreso Político Electoral. La intención era que después de que se les dio este curso, ellas repliquen el mensaje de los partidos. Seguramente ellas harán lo propio. El instituto tomará las medidas correspondientes y revisará el funcionamiento del seminario en su totalidad y verá las áreas de oportunidad que se generan para mejorar, corregir o adicionar temas que se deben de incorporar en esa materia. Sí, no sé si me puedo comentar, tengo entendido que había 10 espacios para ciudadanos que vengan de la sociedad civil, no de partidos. ¿Cuántas personas de eso fueron los días y concluyeron? ¿Qué han manifestado los participantes? Pues de todo. Digo, debemos de compartir con ustedes que todos los consejeros estuvimos, cada uno, en un módulo del seminario diferente, atendiendo la moderación con el ponente. Y bueno, todos traemos alguna experiencia que compartir de justamente el día que nos toca escuchar la participación de un ponente. Las reacciones de las asistentes han sido favorables. Hay quienes, como en todos los grupos de estudio, hay quienes traen adelanto en conocimientos, hay quienes están en una situación un poco en otra tónica, su práctica profesional. Pero al final del día hemos visto que la aceptación por los temas tocados, que ustedes ya vieron el programa, temas donde una persona del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación viene y nos comparte los conocimientos sobre el protocolo para la no violencia en la política de las mujeres. Magistrada, presidenta magistrada del Tribunal de la Sala Regional de Guadalajara viene y comparte la operación de las partes de la justicia administrativa, vamos a decir. Y todo eso les ha resultado bastante favorable a todas. Es decir, en términos generales, la manifestación de las asistentes ha sido de muy buena aceptación. También es así que creo que ya estamos en el compromiso del segundo seminario. O sea, tendríamos que entrar a un seminario de un nivel adelante de este para poder terminar con las expectativas que ellas traen. Las expectativas que se generaron por el seminario han sido cubiertas. Sin embargo, nos queda el compromiso de una segunda etapa de seminario más especializada. ¿Qué temas podría englobar esta segunda etapa? Habría que revisar algo. De pronto estaría pecando yo de presumidas y te digo ahorita qué temas pudieran porque creo que estaríamos los consejeros revisando el contenido que ya fue y proponiendo el correcto contenido del siguiente seminario. Pero creo que va a ser un buen ejercicio también.